Ya los diputados y senadores aprobaron un aumento en la tasa del impuesto al valor agregado, IVA, generando en zonas fronterizas un incremento del 10 al 11% y en el centro del país del 15 al 16%. Está muy mal, ¿no? En vez de que paguen menos impuestos nos está incrementando, ¿hasta dónde vamos a llegar? De acuerdo a la crisis ya, ya como que mucha gente no está de acuerdo. Claro, pues que ya nos pasaron a torcer. ¿Por qué lo hacen? ¿Cuáles son sus beneficios para el que lo hace? Señor presidente, la cámara de todos los diputados, ¿quién es el que manda? Pues todos están subiendo, menos el salario. No, definitivamente yo no lo acepto, ¿por qué? ¿Cuánto ganan ellos y nosotros qué? A nosotros no se nos aumenta para nada, dígame. Ellos sí se aumentan lo que quieren y a nosotros nuestro... ¿qué será? Los impuestos y ahorita quieren hacer impuestos de todo. ¿Por qué? Es absurdo totalmente. Tenemos que crecer mucho en México, estamos muy retrasados socialmente. El sistema tributario de México es muy pobre. Muy pobre. Por eso los países del primer mundo están así. El sistema tributario está arriba. Si no cooperamos, ¿qué hacemos? ¿Qué seguridad hay? ¿Qué seguridad tenemos? Ninguna. Es un juego político. Recordemos que en la lista del paquete fiscal 2010 se encuentra un alza en impuestos a la cerveza, bebidas alcohólicas, tabaco y juegos con apuesta, entrando en vigor a partir del primer día de enero del próximo año. Con imágenes de Germán Espedidión, informo para Notivisión, Janet Espinosa.